No sé un concurrido en particular, en el primero van a cantar, en el segundo van a bailar, y estoy seguro que te va a gustar. Seguro que te va a gustar. Lo que es lo que es el que no pierde, y el verano asomando su fiel, que no llore volando la tos de agua, y la prudencia dentro de una bolleta. Una estrella y que se caña, así como de cabeza, la pancone cuando te vi. Seguro que te va a gustar. Seguro que te va a gustar. Seguro que te va a gustar. La abundancia de promesa. En una subplica de ayuda, cuando el mundo sale a eliminar. de Евad el Chico, de la Paz, que no hay un poco, que no le va a gustar. Seguro que te va a gustar. Seguro que te va a gustar, en el segundo van a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!